Video 162. Respuestas de un extraterrestre de la galaxia Andrómeda, Video 162, Marzo del 2018. Este es un mensaje breve en el que no se incluyen preguntas de los miembros. Se trata de los comentarios de Mitty en respuesta a miles de preguntas recientes. Mitty aprovechó la oportunidad de estar de paso para explicar su ausencia en los últimos meses. Saludos, CB. Mensaje de Mitty. Finalmente, mi tripulación y yo hemos regresado a este cuadrante de la galaxia. Trabajamos mucho ayudando a cuatro colonias que pasaron al nivel 1 y se integraron completamente en la Comunidad Galáctica, CG. Tuvimos problemas con la integración en dos planetas del mismo sistema por culpa de las élites que controlaban uno de los planetas, algo parecido a lo que ocurre en vuestro planeta. Sabemos bien cómo intervino la Comunidad Galáctica, y probablemente, lo mismo ocurrirá en la Tierra. Esas élites tuvieron que aceptar todas las condiciones y los que no las aceptaron estuvieron de acuerdo en que se le trasladara a otro planeta que tiene las condiciones para recibir y desarrollar una colonia del nivel 0. Ellos prefirieron exiliarse a tener que vivir en una sociedad del nivel 1 ayudada por la CG, que ellos consideran que se trata de clases sociales bajas. Este comportamiento se debe al gran ego que tienen esas personas, que prefieren reinar en un nivel más bajo en vez de desarrollar la conciencia de una raza unida que tenga el mismo nivel de desarrollo. Este es un comportamiento muy similar a de vuestras élites, que hicieron todo lo que pudieron para asociarse con la raza de reptiles, para aislarse en su colonia en Marte. En unos cuantos años más, otros planetas en este cuadrante ascenderán al nivel 1, aparte del esperado contacto directo con vosotros, mis amigos viejos, nosotros estamos aquí para ayudar. Como ya sabéis, el año 2020 que mencionáis es sólo una referencia arbitraria vuestra. Este número no significa nada en el ámbito de tiempo-espacio. La Tierra ya ha dado miles de millones de vueltas alrededor del Sol. Por lo tanto, aceptar que la cuenta empiece en un solsticio que místicamente escogieron vuestras sectas no tiene ningún valor en ninguna otra sociedad. El que escojáis ese momento particular como la referencia cero, no significa nada en el tiempo estelar, sólo es útil para vuestras tareas diarias. Pero los colegas de Mantuck y yo esperamos que en este año que llamáis 2020 ocurrirán cambios mayores en el planeta, que posibilitarán vuestra entrada en la comunidad galáctica. A vuestras élites se les está atacando. La comunidad galáctica neutralizó las frecuencias específicas del sistema 5G que vuestras élites querían usar para controlar los nanocomponentes, lo cual ocasionó que tuvieran que cambiar sus planes y usar un ataque biológico. Este virus nuevo ya lo habían preparado hace mucho tiempo para que fuera parte de sus planes y ahora lo han usado. Un segmento de la sociedad, que está tratando de liberar a las sociedades de las influencias perniciosas de vuestras élites actuales, está a cargo de este asunto. El motivo de diseminar este virus globalmente es para que el planeta y su economía padezcan una parálisis grande. La economía de varias sociedades se colapsará y esto les permitirá a las élites controlar la economía global al imponer el New World Order Nueva Gobernación del Mundo. En esta fase de ataque social y económico, sería recomendable que os abasteciérais con comida y necesidades básicas por lo menos para unos meses en los que habrá escasez de productos. Tener cuidado con las operaciones de pseudovacunas masivas, de la mayoría de la gente, y con agua y comida contaminadas. Esta será la penúltima jugada de vuestras élites para tratar de llevar a cabo sus desesperados planes de control y ellos esperan que debido a esta inestabilidad serán capaces de cometer actos excepcionales disfrazados como actos de contención. No os machéis de las regiones donde estén vuestros familiares porque es posible que cierren las fronteras y los que quieran regresar podrían ser considerados como una amenaza y ser tratados como tal. Otro grupo que tiene influencia está luchando para tratar de neutralizar esta acción de vuestras élites y, con la ayuda de personas que se relacionan con la comunidad galáctica, está tratando de usar este escenario contra las élites. Como el amigo pleyadiano del capitán Bill ya dijo, el bicarbonato sódico o el vinagre de sidra, manzana, beneficia al pH. Si no los tuvierais, podríais usar limones o cloruro de magnesio, aparte de otros productos. Tratar de mantener vuestro pH entre 7,5 y 8,0, lo que imposibilitará que el virus ataque y se multiplique en el cuerpo. Vuestras élites están diseminando nuevas mutaciones del virus en distintas regiones, lo cual dificultará controlarlo o hacer una vacuna específica, por lo que deberíais tratar de manteneros inmunes durante este tiempo. Nos preguntaron por qué la comunidad galáctica no puede producir una defensa contra esta arma biológica al igual que hizo con el 5G. La explicación es muy simple, los virus son una forma muy básica de vida. Todos los intentos de eliminación masiva de una variación del virus inevitablemente eliminarían miles de microorganismos que tengan el mismo tipo de estructura, lo cual causaría reacciones totalmente incontroladas en el balance antiguo de la naturaleza del planeta. Aprovechándose de esto, vuestras élites están concentrándose en esta estrategia. Pero sus actos los están estudiando y neutralizando de una manera, que, por motivos obvios, no puedo explicar en estos momentos. El Capitán Bill y yo nos reuniremos en unos días para contestar las preguntas del grupo, pero tuve que pararme aquí para explicar el tema a los que se lo pidieron al Capitán. Espero que estéis bien, y estar seguros de que al final todo saldrá bien. Os veré pronto.